Muchas cosas variadas, hice desde aplicaciones de SMS, hasta contenidos, hacía historietas del Capitán Spirits. Hacía muchísimas cosas. Con el paso del tiempo han llegado nuevos compañeros y también se han invitado a los compañeros. Uno de esos compañeros era Rui y él estaba encargado de todos los terceros. Esa fue una herencia que me dejó. Ahora todavía tengo. Normalmente con los clientes terceros mi participación siempre ha sido de tener una plataforma y entregar el contenido a las diferentes tiendas de ideas en América Latina. Bueno, en los territorios de América Latina. Ya tenía una gran experiencia, ya lo conocía de peapa a todas las diferentes regiones, tanto de Universal como de Warner, de diferentes países. Y un día pues me llegaron con la propuesta de hacer cosas nuevas. Para mí sí es algo totalmente diferente porque yo estaba en un mundo aparte de ustedes. O sea, no trabajaba en el expo, pero yo era otra parte de la sección. Ustedes casi yo no tenía.